Este episodio es patrocinado por la Universidad Politécnica de Valencia. Hola, soy Aldo y esto que ven acá abajo es mi saludo, pero en código binario, en unos y ceros. Lo he podido hacer y es una herramienta que pueden encontrar también ustedes en internet. Claro que también pueden hacerlo manualmente, pero es un poco más difícil. Aunque también podrían hacerlo orejalmente, tendrían que usar las orejas. Estas secuencias de unos y ceros para cada letra fueron establecidos en 1963 como el código estándar estadounidense para el intercambio de información. Sí, como se habrán dado cuenta, esta cartilla está en inglés, tiene alfabeto en inglés, así que si te llamas Ñoño no vas a poder traducir lamentablemente tu nombre a código binario. Lo siento, Ñoñoño. Este sistema fue creado como una revolución para los códigos telegráficos que se usaban anteriormente. ¿Para qué sirve ahora? No para muchos, quiero decir, no vas a escribir una carta de amor a tu enamorada en código binario. Por más friki que seas. Bueno, tal vez. No me malentiendan, no quiero decir que el código binario no sirva, sino más bien esa traducción que se hace manualmente a las letras. El código binario se usa como parte fundamental de la tecnología que tenemos actualmente, para procesar cantidades increíbles de información. Pero para entender mejor esto de la información procesada, empecemos por lo básico. La cantidad más pequeña de información que puedes tener es la respuesta a una pregunta que envuelve solo dos posibles respuestas. Sí y no. La cual representamos con uno y cero. ¿Qué es esto? Dígitos binarios. Binary Digit en inglés. Sobreviación Bit. Es un bit de información. Un bit es sí y el otro bit es no. Dos resultados posibles. Un dado tiene seis posibles resultados, a no ser que caiga parado en una de las esquinas, lo cual es muy poco probable. Así que tiene tres bits de información. Solamente las letras del abecedario en inglés que vimos anteriormente, ubican cinco bits de información. Pero si le agregamos siglos de puntuación y otros símbolos, que tiene una cartilla estándar, cada uno de estos símbolos y letras tiene siete bits de información. ¿Qué le sigue a siete? Ocho. Y ocho bits. Es lo que las computadoras adoptaron como unidad fundamental de cómputo. Ocho bits es igual a un byte. Y aquí empieza lo sabroso. En sus primeras décadas las computadoras obviamente no podían almacenar una gran cantidad de información. Solo unos cuantos bytes de información. Por poner un ejemplo, el computador de navegación del programa espacial Apolo, siglas en inglés AGC, tenía aproximadamente 64 kilobytes de memoria. Esto era suficiente para que los astronautas pudieran ingresar comandos simples de sustantivos y verbos para poder controlar la nave espacial. Pueden incluso bajarse la lista de los códigos empleados por los astronautas en las misiones en PDF. Sí, están en línea y lo pueden encontrar en la descripción. Pese a que los astronautas tal vez hayan querido manejar los módulos manualmente, solo el AGC podía darles la exactitud en navegación y en control para enviarlos a la luna y regresarlos a casa sanos y salvos. Este aparatito fue uno de los primeros dispositivos en utilizar circuitos integrados. O sea, chips. ¿Y qué hay en los chips? Transistores, que veremos más adelante. El AGC fue la computadora que los astronautas usaron en los módulos durante los alunizajes. En tierra, en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson, que se encuentra en Houston. Por eso siempre escuchan Houston, Houston, repuntan Houston. Allí también había computadoras, por supuesto. Estas eran IBM y mucho más avanzadas que las que tenían allá arriba. Tenían desarrollados programas de 6 megabytes. 6 megabytes. Los cuales les permitían monitorear qué estaba pasando en la nave espacial y la información biomédica de los astronautas. En ese momento, IBM las calificó como el software más complejo que se había escrito jamás. Sí, yo sé que muchos van a decir, pero Aldo, ¿cómo podían haber hecho todo eso si no había internet? Para los que solamente conocen el internet, el mundo anterior a él les puede parecer primitivo, tal vez. Pero sí se hicieron cosas interesantes. Las ondas de radio se utilizaban comúnmente para transmitir la comunicación en aquel entonces. Si eres suficientemente viejo, entre comillas, te debes acordar del televisor analógico, el cual usaba una antena que tenías que mover para que no se distorsione la señal y puedas ver bien el canal. Gran parte de la televisión ha sido pasada de analógica a digital. Pero, ¿cómo funcionan estas dos? La televisión analógica funciona con ondas de radio. Mediante un proceso complejo, estas ondas son convertidas a imágenes y a sonido. Ahora, las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz porque se encuentran en el espectro electromagnético. La transmisión en vivo del alunizaje tuvo solamente una demora de poco más de un segundo porque la velocidad de la luz es alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros es casi la distancia que hay de la Tierra a la Luna, y ahí sacan la cuenta. Claro que el sistema de transmisión en vivo y las cámaras que se usaron durante el alunizaje fueron especialmente diseñadas para estas tareas. Por eso es que una buena parte de la calidad de la imagen se redujo y se podía notar bastante interferencia. En los televisores análogos, cuando la interferencia es muy grande, también notamos una distorsión en la imagen y el sonido. Estos problemas son eliminados con la televisión digital, la cual usa ceros y unos. Como los agrupa, como los reordena, a través de transistores. Y ya llegamos a los transistores. Un transistor agarra un cero y lo manda por acá. Agarra uno y lo manda por allá, dependiendo de donde sea requerido. Demos esto en un ejemplo más detallado. Tenemos esta cantidad de ceros y unos ordenados que simbolizan el número 42. El transistor se encargará de pasar esos ceros y unos al grupo respectivo, sea audio o color de repente. El color también puede ser un número 42, y también ese 42 puede ser interpretado como palabras. Toda esa información procesada en menos de un parpadeo. Los transistores entonces se encargan de organizar toda esa información binaria. Y dependiendo de la cantidad de memoria y la cantidad de información que está siendo procesada, estamos hablando acá de mejor tecnología o tecnología más avanzada. Sí, yo sé que hay algunas transmisiones en vivo que se demoran un poco. Esto es debido a la cantidad de información que está siendo procesada. Una imagen de alta resolución pesa bastante, toma bastante tiempo en ser procesada. El viaje a la luna fue transmitido de manera analógica. Hoy en día utilizamos analógico y digital combinados. Las ondas de sonido que produce nuestra voz, por ejemplo, son físicas, son analógicas. Estas son captadas por el micrófono, también analógico, y ese sonido es convertido en información digital a través de otro dispositivo para estar en nuestro computador. El oído humano es analógico, las ondas de sonido golpean el tímpano, lo cual causa que vibre, esas vibraciones pasan a través de los huesecillos en el oído medio, y también hasta las células ciliadas, que recogen esas vibraciones y los convierten en impulsos nerviosos, los cuales el cerebro interpreta como sonido. El cerebro. Y aquí entramos a una pregunta interesante. ¿Es el cerebro humano analógico o digital? Piensen un rato. Hemos dicho que es analógico el oído, porque es físico y tiene funciones físicas. ¿Eso querrá decir acaso que el cerebro también es analógico? No necesariamente. El cerebro es mucho más complejo. No es ni lo uno ni lo otro. Pero cumple funciones que usan una señal que tiene propiedades en común con ambos, analógico y digital. El cerebro no es una computadora obviamente, no usa lógica binaria y tampoco resuelve problemas aritméticos binarios. La información en el cerebro está representada más por aproximaciones y estimaciones que por valores exactos. Tampoco puede ejecutar secuencias de instrucciones sin margen de error. Así que por todo esto podemos decir que el cerebro no es digital. Pero al mismo tiempo las señales que son enviadas al cerebro pueden ser tomadas como estados de ser o no ser. ¿Cómo es esto? Algo así como el encendido y el apagado del 1 y 0 del código binario, pero en lugar de eso es disparado y no disparado. Esos pulsos de todo o nada son el funcionamiento básico del cerebro. O sea, no utiliza un código binario en sí como unos y ceros, pero sí como disparado y no disparado. Lo cual es bastante similar podríamos decir. Para ejemplificarlo mejor, tenemos estas gráficas de señales analógicas digitales y de cómo se disparan las neuronas en el cerebro. Esos puntos altos son cuando están más activas. Aquí es donde se disparan. Y aquí abajo no. Ahora, internamente en una neurona todo funciona por vías bioquímicas, las cuales sí se puede decir que son analógicas. Pero como el cerebro procesa la información de manera conjunta no podemos hablar específicamente de un cerebro digital o un cerebro analógico. Sino más bien un cerebro que computa la información de manera diferente. Y aquí surge una pregunta interesante también. ¿Podríamos alguna vez con nuestra tecnología crear un cerebro digital que cumpla las funciones de un cerebro humano? ¿Podría ser sabio también esto? Tal vez. ¿Por qué no vemos cómo está la tecnología? ¿Cómo avanza la tecnología? Las computadoras y los televisores digitales utilizan microchips para procesar la información. Microchips que contienen transistores. Que no son los mismos que tenía el Apollo. Esos chips del Apollo solo tenían unos cuantos transistores. Ahora estamos hablando de millones de transistores en un solo microchip. Y es que estos microchips pueden albergar millones de transistores, los cuales son más pequeños que un virus. Así de chiquitos. Y la única limitación que tenemos para hacer que una computadora sea más efectiva y más rápida es cuántos de esos transistores podemos agrupar en un microchip. En 1965, Gordon Moore, cofundador de Intel, predijo que el número de transistores que podrían entrar en un chip se doblaría cada dos años. En otras palabras, cada dos años las computadoras se volverían más potentes. Esto se conoce como la ley de Moore. Y esta ley se cumplió durante un buen tiempo. En 1972 estaban alrededor de 2.300 transistores en un chip. Y en el 2006, ¿cuántos creen? Calculen pues. A ver, les ayudo. 300 millones de transistores en un solo microchip en el 2006. Y aquí en este año empezó como que a expirar la ley de Moore. Por una razón. Cada vez es más difícil achicar el espacio entre los átomos y no podemos hacer los átomos más pequeños tampoco. Esto es un gran problema. Así que se han empezado a buscar algunas alternativas. Una de ellas son las computadoras térmicas que usan variaciones en el calor para representar bits de información. Otras, las computadoras cuánticas que no se limitan a responder sí y no separadamente. Sino que debido a que el mundo cuántico es tan impredecible. Podrían ser unas veces sí, otras no, otras entre el sí y el no. Bastante loco. Sea como sea, al punto que lleguemos con la tecnología en los microprocesadores o con otras alternativas tecnológicas. Y seamos capaces de crear un cerebro artificial que se asemeje al humano. Tal vez no sería bueno buscar algo que sea exactamente igual a él. Sino más bien que complemente nuestras actividades. Hoy en día ya hay computadoras que realizan rápidamente grandes cálculos que ningún humano puede realizar. Y también nosotros mismos somos muchos mejores que las máquinas en percepción, razonamiento y manipulación de objetos. Hemos inventado aviones que nos ayudan en nuestra manera de transportarnos, pero no son aves. Ni tampoco intentarán serlo. Algunos piensan que así es como debería ser el desarrollo del avance tecnológico con respecto a las computadoras. En intentar complementar nuestra actividad humana. No en intentar imitarla, ni mucho menos reemplazarla. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que algún día con la tecnología seremos capaces de crear un cerebro que cumpla las funciones humanas? ¿Sigues utilizando un televisor analógico con antena de conejito? Haznos saber en los comentarios. Por mi eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!